¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perugestión.blog. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes acerca del pago de tracciones por medio del Declara Fácil. En este caso particular voy a abordar el uso del sistema PC, es decir, la versión del Declara Fácil pero desde una computadora. Uno de los aspectos a resaltar, si es que queremos comparar el Declara Fácil con el PET, está en el hecho de integrar todo el proceso de presentación, pago y emisión de la constancia dentro de un mismo sistema. En el presente caso, como podemos observar nosotros, tenemos un importe a pagar del impuesto general a las ventas de 530 soles y en el caso de renta, cero. Nosotros los contadores a veces estamos verificando nuestra información y lo más probable es que oprimamos en el botón Validar. Una vez que tenemos la seguridad de que esa información está de acuerdo a los parámetros solicitados por la Administración Tributaria con respecto a este sistema, procedemos a agregar a la bandeja. Esto marca la diferencia con respecto al PET-C21 porque para hacer uso de la bandeja, nosotros anteriormente teníamos que ingresar con nuestra clave SOL a través del sistema de operaciones en línea y de esta manera agregar nuestra declaración. Pero en este caso, se integra directamente con el sistema. Cuando nosotros estamos agregando datos a la bandeja, es importante recordar y verificar en la parte superior. Por ejemplo, aquí nosotros estamos considerando datos del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta. En este caso particular, pago o cuenta. Si ustedes ven aquí en la parte superior, podemos observar un número 2 que corresponde justamente a esta información. Obviamente, uno de los aspectos que algunos colegas ya están resaltándolo como una posible crítica es el tema del tiempo con respecto al establecimiento de una barra temporal que nos manifiesta a través de porcentaje de cómo se va dando este trabajo. Veremos, conforme se va dando la práctica, cómo va a ir optimizándose esta situación. Una vez que nosotros lo hemos agregado a la bandeja y que verificamos que esta información está aquí, procedemos a revisar lo siguiente. El sistema nos da tres posibilidades. La primera es ver el preliminar, es decir, la declaración del PST-21, declara fácil, pero desde la perspectiva de una versión que no se ha enviado. La otra opción que tenemos es generar otro formulario y la que vamos a revisar nosotros es esta. Podemos presentar, pagar, NPS. Podemos presentar la declaración y no pagar o pagar parcialmente. Podemos presentar y pagar. Y también podemos hacer uso de la opción del NPS. En este caso particular, vamos a hacer clic en este botón azul. Y entonces el sistema nos da el siguiente cuadro de información. Señor contribuyente, confirma que desea presentar, pagar los formularios. En este caso, confirmamos, haciendo clic en el botón aceptar. Luego de esto, nos aparece un menú. Esto es lo interesante. Si bien es cierto, nosotros cuando trabajábamos con el tema del PST-621, teníamos que ingresar con nuestra clave sola al sistema de operaciones en línea y recién ahí habilitaban las opciones. En este caso, fíjense que todo se está dando dentro del sistema integrador. Declara fácil, versión computadora. Podemos ver aquí el detalle de los bancos. Y de ser el caso, también la opción para el uso de la cuenta de detracciones. En este caso, el importe a pagar es de 530 soles. Vamos a elegir la opción de detracciones. Como ustedes pueden observar, elegimos esta opción. Nos señala que está disponible, como ya sabemos, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Una vez que nosotros hemos elegido esta opción, le damos clic en presentar y pagar. En la parte inferior, podemos observar, en este caso, si deseamos fraccionar una deuda declarada con el IGB. Ese es un detalle también importante. En este caso, nosotros le vamos a dar la opción no. Pero, más allá de eso, quisiera que ustedes observen dos cosas particulares. En primer lugar, el detalle del Declara Fácil, el 621 con IGB Renta Mensual. Y por otro lado, la boleta de pago generada. En este caso, una información es la declaración y otra es la boleta de pago, que lógicamente se ha hecho con la cuenta de detracción. Entonces, hay que tener cuidado con el ejercicio de esa opción. Entonces, por medio del presente video, hemos hecho una revisión de los pasos a considerar para el pago con detracciones dentro del Declara Fácil. Como vemos, a diferencia de la versión anterior, todo se integra dentro de un software. Esto es un avance muy importante que facilita nuestro trabajo como contadores. Muy bien, amigos. Si les sirvió el video, ustedes pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal en YouTube por medio del enlace que figura en el presente material. Y si desean, también pueden suscribirse a nuestro boletín de información. Para ello, también pueden revisar el enlace que figura al pie del presente material. Muchas gracias por su atención.